¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy en este vídeo realizaremos otro dibujo más sobre un dragón de una forma fácil, sencilla y rápida de hacer. Empezaremos realizándole dos ojos. Haremos uno de los ojos por aquí, otro de ellos por aquí, en la parte de abajo haremos esta línea y dibujaremos tanto en uno como en otro el centro de los ojos. Ahora, desde por aquí haremos así un par de piquitos y ahora esta curva bajaremos así, haremos aquí esta forma hasta por aquí, dibujaremos esta otra curvita y ahora hacia abajo haremos así y hasta por aquí. Le haremos la nariz, así y justo en este lado, así. Los colmillos empezaremos realizando desde aquí, así, hasta llegar a esta parte. Ahora, desde aquí haremos así, hasta abajo, hasta por aquí. Ahora dibujaremos una línea que irá por aquí detrás, estos dientes, así. Dibujaremos la lengua, haremos así, esa pequeña curvita, esta otra por aquí, dibujaremos otra fila de dientes más en este sentido, así. Y dibujaremos ahora esta otra línea que irá por aquí detrás y por último haremos hasta aquí y desde aquí haremos así. Ahora, desde por aquí, tendremos más o menos esta zona, haremos así y así y esas dos curvitas. Ahora, desde aquí haremos ese piquito, este otro y este otro. Haríamos algunas curvitas por aquí, haríamos algunas curvitas por aquí y en esta zona dos cuernos. Haremos uno así y otro igual. Por aquí lo dividiremos así y por detrás haremos como otra aleta. Haríamos así, un piquito y el otro que asomaría por aquí. Ahora, continuaremos dibujando esta otra parte, haríamos así, por aquí y por aquí igual, así. Ahora, haríamos desde aquí, dejaríamos un espacio y dibujaríamos esta curvita que sería parte del cuerpo. Dibujaríamos ahora, dibujaríamos ahora esta curva y la primera de las alas. Haríamos así hacia arriba, así, vendremos por aquí, haremos esta otra, por aquí, bajaremos otro poquito, haremos esta otra y hasta aquí. Ahora, una vez hecho esto, haríamos una curvita hasta aquí, esta otra que uniría estas partes y esta otra. Dibujaremos la segunda ala por aquí, así, y la haremos igual que la otra. Haremos así, haremos una parte que sobresaldrá así, otra más y hasta aquí. Haremos así, haríamos esas curvas como antes, esta otra y esta otra. Ahora, haremos por la parte de abajo, así, y el primero de los brazos, haremos esta línea, esta otra, por aquí. Haremos así, haremos así, y dibujaremos un dedo así, esa curvita, desde aquí, haremos así, y así. Haremos una de las garras y por aquí detrás otro dedo más. Haríamos así, haríamos así, y otra más. Haremos ahora, este trocito que nos faltaba, otro dedito por aquí, así, y este brazo estaría. Ahora, haremos otros dos más, por aquí, que serían de la otra mano, igual. Haremos así, y así, y por aquí, este otro trozo. Ahora, ¿qué haríamos más? Otro trozo de la panza, una de las patas traseras, por aquí, así, así, un poco más ancho en esta parte que en la otra, y dibujaremos el pie. Así, así, y así. Terminaremos esta parte, desde aquí, subiremos así, bajaremos, haremos en esta parte, esa forma, y en la barriga haremos así, y así. Lo dividiremos, mediante estas curvitas, así, y así, y haremos algunas curvitas en algunas zonas, algunas por aquí, y ya tendríamos hecho este dibujo de este dragón. Espero que os haya gustado, que os haya sido también fácil de realizarle a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.